En First Up invitamos a todas las empresas a celebrar el Día del Practicante. Este es el día donde reconocemos el aporte de los integrantes más jóvenes de las organizaciones. Participa a este stage de febrero en la celebración para practicantes más grande de Latinoamérica. En 2024, más de 20.000 practicantes fueron reconocidos por las más de 700 empresas que participaron. ¿Qué esperas para sumarte a esta celebración en 2025? Inscribe a tu empresa gratis en www.diadelpracticante.com y junto a First Up celebremos la labor de todos los practicantes de Latinoamérica.